hola hola grandioso día para todos aquí presentándoles que hoy es un día especial y sorpresivo miren 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 señora Nelly su nieta le van de una sorpresa pose 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 la foto señora Nelly señora Nelly su nieta la sorprende y sus bisnietas Macy, Gary, Jimena, Gigi gracias que Dios los bendiga por esta sorpresa caramba señora como la sorprenden que le dijeron que era una sorpresa de quien pues si sorpresa solo me dijeron de los estados ahorita y a quien tiene en Estados Unidos que la ama tanto así mi nieta se vale llorar dice la policia se vale llorar que palabras le va a mandar gracias gracias a Jimena y a Macy y a Gigi y Gary mi gente y es así como la nieta mayor la sorprende hoy día de su natalicio y ahí dice feliz cumpleaños Nelly y quiero compartir con ustedes esta hermosa sorpresa hoy que día de sus santos que Dios bendiga a esas personas tan especiales que saben sorprender así Macy te volaste la barda mi niña y Mena Gigi saludo Gary gracias por cuidar a nuestras hermosas miren 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 quien llegó ahí por partida doble wow chiquillas pasen adelante bienvenida bendiciones señora Nelly mire sorpresa llegaron las nietecitas wow madrugaron y como se dice feliz cumpleaños y le van a cantar algo si cual estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos así miren miren resp citas miren 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 despierta miren que la amaneció ya dos baja y dos cantan alguna ya se emig ethnic PA bravo bendiciones para la cumpleañera si la aman bueno y hoy es un día bendecido porque llegó la family Ay, cómo están La vinieron a sorprender Bien tempranito, miren Y la No era tan bien, eh Surprise, surprise Vean que no se lo esperaban Felicidades Lizy Ay, Lizy Mira, la olla de energía Pero se ha portado bien Porque no estaba ladrando Lizy Lizy Baila 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 Mi gente Y es así como comienza el día Degustando un desayuno Fitness Wow Bon apetit Este es el momento De la realidad Miren, miren, miren Qué hermoso Su globo personalizado Voila Y aquí ella Degustando Su desayuno Piqui Buen provecho Bon apetit Bendiciones, Macy Qué hermosa sorpresa Qué hermosa sorpresa Miren, miren, miren Es un desayuno Estilo Catracho Sus tajadas de Plátano Jamón Huevo Aguacate Frijolitos Nachos Crema Queso Mis frutas y verduras También Y a ella le fascinan Los frutos secos Su frutica Y por qué no Un par de dulces Y aquí tiene su yogur Ese le ha fascinado ¿Qué dijimos? Ni puede hablar, pues Extasiada ¿Quieren un poquito? ¿Les gusta? Larguras de día Para la cumpleañera Y para la que la hace sentir Amada Y es así Como la cumpleañera De gusta Su desayuno Astérico Riquísimo por ciento Por cierto Y Un tinto Desayuno hondureño Un tinto No debe faltar Mi cacita de café Después el juguito Buen provecho Hola, hola Y es así Como llega La sorpresa Señora Nelly Señora Nelly Llegó su hija Con sus nietos Patrona Patrona Llegó En la cumpleañera Hoy es el día especial Que todos y cada uno Han llegado a sorprender A la cumpleañera Y cómo se siente Feliz Feliz Vaya, vaya Y ahora los consejos Son personales El pastel personal Su regalito Y happy birthday to you Ya queremos Pastel Ya tiene ahí el pastel Pues Que lo abra Que lo abra Llegó el momento Tararara De la sorpresa 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 Gracias a Dios Bendiciones en su cumpleaños Sabrosa lasaña Deje su comentario Para agradecer Por su grata presencia Recuerde Sonreír Porque vivir Es increíble